Es otra noche en la que vuelvo a recordar La madrugada es que teníamos esas charlas Donde pensaba que nunca se iba a acabar Que teníamos pero llegó el final El primer día me sentí con angustia El primer mes no paraba de pensar Que quizá no era el momento justo Pasó la vida y no te dejé de esperar Pensé que lo nuestro no estaba errado Pensé que éramos el uno para el otro Nuestro hilo rojo hoy ya está cortado Si en una historia ya te vi con otra Te pido perdón si te fallé Pero juro que si pudiera olvidarte No pensaría tanto en el ayer Porque me duele extrañarte ¿Cómo hace por olvidarme tan fácil? ¿Cuándo sabía que yo era tan frágil? Y más sabiendo que el amor que yo le di Juro que no se lo daba a nadie ¿Cómo hace por olvidarme tan fácil? ¿Cuándo sabía que yo era tan frágil? Y más sabiendo que el amor que yo le di Juro que no se lo daba a nadie ¿Cómo hace por olvidarse de lo beso que le di? Yo no entiendo cómo hace Juro que no se lo daba a nadie Juro que no se lo daba a nadie ¿Cuándo sabía que yo le di? Juro que no se lo daba a nadie